Siempre me mirarán chambiando Y por mis calles ruleteando De puros verdes es lo que hablo Quien diga como me lo gasto Y eso de como fue ganado Eso hay que siempre reservarlo Tirar la bota y empinando Señal que ya empezó el relajo Y por la sierra los disparos Pa' tener todo controlado Y las rocas se oyen quemando Señal que damas van llegando Ahí va mi gente bien marcada No hay para qué esconder la cara Con humo en pase de lavada Andamos ruta hacia la playa También con diez o quince damas No soy extraño a la vagancia Somos los hijos de García Carro de lujo no es mi talla Prefiero troca levantada Andar en moto y la manada Los arenales se nos llaman Si le seguimos la tomada Que sea ticate bien helada Siempre me mirarán chambiando Y por mis calles ruleteando De puros verdes es lo que hablo Quien diga como me lo gasto Y eso de como fue ganado Eso hay que siempre reservarlo ¡Gracias! 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 Cristales en mi troca Bien polarizados Pa' que no obvian por dentro El negocio que cargo Arriba de mi troca Y muy poco me bajo Mi radio y celular Se la pasan sonando Mi madre preguntó ¿Por qué tanto dinero? Esta casa es humilde Pues ¿Cómo la has hecho? Sonriente le dije Mi negocio es derecho Si supiera mi madre La forma de obtenerlo Somos los hijos de García ¡Y jálese carnal! Todo empezó con 18 libras de queso Vendí todo Vendí todo y mis pacas Ya fueron creciendo La gente desde arriba Pero recibe el puesto Pónganse bien las pilas Que el león anda suelto Quedado 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 Amor Quedado 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 Su Uno que fue bueno no se olvida y eso lo trae en la mente Fue la frase de aquel día Fueron las palabras de su padre que por cierto en ese día En su mente recorrían Se encontró ajustando su corbata y su rolés Que se abrochaba por poco se lo olvidaba Dio la media vuelta y acostada a su cuarenta Lo esperaba lista pa' empezar el día Cierra la puerta del Lamborghini y alerquea su celular Nunca para de sonar Son clientes, son las invitaciones y su gente del transporte Para tener todo en orden Cronómetro que marca la aguja Y es lo único que le ayuda pa' que no le esquepa duda Pa' clientes, pa' las invitaciones Manejando hablaba con su vera y le decía que no espera por donde el agua comienza También que andaba con otras damas por si la fiesta comienza En el yate nunca hay cuenta Se bajó ajustando su corbata y su cuarenta bien facada Caminando hacia la playa Pero cuando vio lo que pasaba Nunca se lo imaginaba que era su última batalla Son los hijos de García En unos segundos lo rodearon Trataron de desarmarlo y a la fuerza lo lograron Ya que lo tenían arrodillado Se abrió la bola de guachos y miró que iban entrando Eran su güerita y esas gemas que por cierto las contaban Y una sonrisa en su cara Uno de los guachos le brindaba la cuarenta que empacaba Y al tuna se la apuntaba El tuna miraba a la güerita con miradas confundidas Mientras no se marreían La güera dejaba la vida Tus clientes y los negocios ahora pa' mi servirían Uno que fue bueno no se olvida Y eso lo traía en la mente Fue la frase de aquel día Con su propia cuarenta dispara Y en tuna con una bala Tuvo que entregar la vida Paseándome por mi jardín de plantas verdes Quemándome un gallito quitándome el estrés Fiel marihuana y risueño yo siempre ando bien Soltando el humo pa'l cielo y sigue otro toque Mi historia empezó en los montes de California Allá me enseñaron a sembrar y a cultivar Por las calles de su centro yo radicaba Y en tiempo de sembrar subía las montañas Indica y sativa en abril hasta septiembre Se sembra y se cuida y se florece bien verde Las plantas han de crecer hasta de trece pies Llenarán los montes y mis bolsas de verdes Somos los hijos de García Y jálese carnal Aunque hay altas, aunque hay bajas no nos detienen En este negocio siempre hay que estar bien firme Cuidando nuestras espaldas de los agentes Luego nos llegan de sorpresa y hay que esconder El humo en mi troca pinta los cristales gris Por la calle y por carretera siembrando el mil Por arriba de los veinte no soy juvenil Treinta menos cinco ya saben algo de mil Paseándome por mi jardín de plantas verdes Quemándome un gallito quitándome el estrés Bien marihuana y risueño yo siembrando bien Soltando el humo pa'l cielo y sigue otro toque Música 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 No, 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 no Esta noche el celular no para y la clientela pide y paga y el sueño ya me hace garras Tengo varios días sin descanso La cajuela no se acaba de lo que siguen mandando Y le entré en negocio fue por razón de sacar a mi familia de esta maldita pobreza Tener suficiente para un taco gracias a Dios me he logrado y mi hijo será mi fuerza Varias noches ya llevo pensando si será esto mi destino porque no cualquier trabajo Luego sorprendidos son al radio que me espera mi clientela para seguir trabajando Reto derecha es la que me bajó trece con un tiro arriba catorce la que les brinda Quince fue la edad que se retira diez y seis corto los cholos ya encortó subió pa' arriba Mis anjudas no lo porto en brazo ni en el pecho si es la mano al santo que está reflejando Fue que me ayudó siempre debajo sin la ayuda de mi padre para seguir laburando Son los hijos de García Fuerte abrazo y un saludo grande a mi madre con su cariño que no ocupe más de nadie En mi pecho la traigo marcada para recordarme el esfuerzo que empezábamos sin nada Si le entré al negocio fue por razón de sacar a mi familia de esta maldita pobreza Ya me retiro soy el sobrino para toda la manada la comida está en la mesa Estaba que estoy con ti No me retiro soy el sobrino La vida es perra y no te espera La vida es dura y hay que saber aguantar Los golpes llegan con el tiempo Y no es algo que fácil se puede evitar Cuento con mucha experiencia por los golpes en la vida Que el gran creador me pueda Vine de un rancho muy lejano Vine de un lindo rancho de allá en Michoacán Nací en época muy bonita Donde no se ocupaba la plaza cuida Los tiros que se escuchaban Fueron de mi resortera Cuando yo salí a jugar Los buenos consejos de un padre Ayudan a los hijos para no desviar Los consejos de mis abuelos Esos me enseñaron pa' muy bien caminar Para mí fueron mis pares Siempre estar agradecido y en mi corazón estar Saludos de parte de los hijos de García A mi viejo Muchas gracias por todo lo que nos ha dado viejo Igual a nuestra madre Que descanse en paz Mi madre está allá en el cielo Con Diosito ya está descansando en paz A mi padre lo abatieron Cobardemente en un juego de pocar En mi infancia nunca tuve mis pares Que me apoyaran solito Le fui a calar A mi linda esposa extraño Desgraciadamente ya en el cielo está Dejo bonitos recuerdos Hijos y esposos que la van a extrañar Y aunque no esté con nosotros Se siente su gran presencia Siempre no sé de cuidar Hoy me encuentro trabajando Día con día con el apoyo familiar De estos días disfrutando Que estoy junto a mi familia y a mi hogar Le doy gracias a mi Dios Por darme esta linda vida Y por siempre a mi lado estar Que estoy junto a mi familia y a mi hogar Humo de cigarro aquí en mi mesa Rodeado de varias damas Bien fajada a mi cuarenta Botillas nunca faltaban Norteño y banda a mis fiestas Mis caballos de descuera Vacaciones extranjeras Nunca pensé que esto me pasara Porque me ocupe la gente Que algún día cuido mi espalda De la noche a la mañana Realicé lo que es la fama Y gente que me buscaba Nunca pensé en traicionarla Buenas acciones siempre se pagan Cuando suceden las malas Lo que se ocupa se enganza Para mi fue maldorada Familia no debe nada Yo me aleje de mis hijos Y mi esposa que yo amaba Ahora mi corazón siente nada Dinero, regalos, caros A diario los regalaba Pa' que me sirve el dinero Sin familia no eres nada Ni entre ellas ni los diamantes Van a poder regresarla Regreso a mi momento presente Bien perdido en las ideas Que cruzaban por mi mente Señales como sirenas Reflejaban de la gente Me avisaban de mis cartas Que ya las pusiera al frente Cuando todos miraron nos hace La vergüenza y el coraje Se notó sin acercarse De la gente que era opuesta Ya era tiempo de cobrarle Y saliendo de la puerta Hoy gritos pa' saludarme Pero esta vez fue muy diferente Sentí mi pecho quemarse Escuché gritos de la gente Que haya rodeado el piso Ni fuerzas pa' detenerme Ya no fueron suficientes Ya me enfriaban lentamente Dicen que alcoholizan Gran corriente Y el dinero siempre encuentra El lugar por donde meterse Y es la mecha que la envidia Siempre busca pa' entenderse Solo duele ver mis hijos De acá arriba y no en presente No es la mecha que la envidia No es la mejor por donde meterse Y es la mecha que la envidia No es la mecha que la envidia Y es la mecha que la envidia Arsenal es efectivo cuando se pone a tomar Un vino puro en las rocas, la ira no se va a tomar Si ya no son buen coñac Poco han sido sus amigos con su vida de confiar El humo tapa la vista cuando se antoja quemar Por veces en las montañas y a veces en la ciudad Cerro Cruz pa' recordar Por la sierra de Chihuahua es donde se ha de encontrar Por mi joyo doy la vida y nada le ha de faltar El cariño por mi hermana, mis padres no han de fallar Aunque lejos hoy están Al J no crea que no olvide de infancia hasta hoy estás Salud con personal Hasta donde se encuentre Somos los hijos de García Mi vida se va contando y entre el humo encontrarán Varios van a ver lo falso, más que algunos la verdad Si no al rato encontrarán Que en esta vida se cumple con lo que te ha de tocar Humo de Acapulco, Gol, Matamuyi, Cuspera Como nubes en mi troca que me hacen reflexionar Sobre mucho tiempo atrás Marihuana y Ken Piloto se despide el arsenal Marihuana y Ken Piloto se despide el arsenal Marihuana y Ken Piloto se despide el arsenal Porque desde morro me gana el respeto En mi vida he batallado Me aguanten las hambres y no me avergüenzo Sabrán muy pronto en los versos Les daré mi apodo y a lo que me tengo Y a la gente que ha ganado mi respeto Dejas a California son mis terrenos Plantas verdes son y fuerte que pronto se vuelven en billetes verdes De la frontera es la casa que con un clavo solita se detiene Nunca me olvido de las amistades que siempre han cuidado De donde pararme, la envidia no duerme Serán los cobardes saludan, abrazo, ven aconsejarme Ahora me veo muy contento que te pide y paga Y así es todo el tiempo Sin preocuparme de nada Llegué a mi nivel con paciencia y esfuerzo Manamuchi ven quemando y nunca le paramos Con enche y mi gente siempre ando en mi estado Disfruto mi vida Y es el arsenal que mandose un gallazo Y así es todo el tiempo Estando encerrado te da mucho tiempo Recuerdas los errores y los malos resultados Él no se arrepiente de lo que está hecho Extraña a su familia, mucho más a su hermano Te extrañamos primos Igual a su familia Tus primos y hermanos Te están esperando Fue nacido en Los Ángeles, California Batallo y su infancia se la vio muy dura Gracias a Dios nunca faltó el taco en la mesa Su carnal y el primo siempre juntos los miraban Pero en pocos años Ya todo cambiaba Mudaron de estado Pero el primo se quedaba Y aquí lo esperamos Primo Rigo Con el Ruflas Pedro Y los hijos de García Nuevo domicilio Nueva escuela y nueva vida Aunque ya era más tranquilo Los principios no se olvidan Malas amistades, indirección fue su vida Así le tocó perder Su libertad y alegría Y ahora están cerrados Han pasado varios años Mucho tiempo tras la reja Y a mucho tiempo es tu ausencia El día de tu salida Será una gran bienvenida Será tu segunda chance Para restablecer tu vida Para empezar de cero Sé que será un gran tropiezo El que persevera alcanza No se le arruga el pellejo Hace falta la familia Hace falta tu presencia Y el día que tú salgas fuera Tus padres y tu carnal Están listos pa' lo que sea Música Música Le dedicaré estos versos A mi querido viejo Puedo cantar sus historias Pero no hay tiempo para eso Hoy yo vengo a agradecerle Al que es mi gran toro viejo Por nombre lleva Guillermo Y Trujillo en su apellido Del mero Limón Jalisco Donde lo vieron de niño Es el segundo al más grande Pero todo un campesino Los ladrillos tras ladrillos Trabajando llega el peso Si vieran cuánto he sufrido Era muy feo vivir eso Y de eso no me avergüenzo Y de acero son mis principios Saludos al señor Guillermo Trujillo Saludos mi chava Aquí andamos con los hijos de García Tengo tres gallos muy finos Daliciense es mis Trujillo Me acuerdo de ese cuartito Cuando juntos nos dormimos Tapaba mis tres pollitos Pa' que no les diera frío Trabajando y trabajando Me la pasé sin descanso Luego pasé un accidente Me internaron varios meses Fuerza mi Dios milagroso Que hasta ahorita yo ando alegre Hoy me encuentro descansando Y orgulloso de mis hijos Allá en mi limón Jalisco Por fin junto a mis gallitos Se despide el toro viejo Yo soy Guillermo Trujillo ¿Cómo te ha ido? Espero que bien de la última vez Que ya no te miro Fueron tantas noches Sin ningún reproche Y al estar conmigo Juraste siempre Que a mi lado ibas a estar Tiernas caricias Esas que me dabas Mientras platicabas Con esa sonrisa Las que a mi me dabas Siempre cuando a solas Ya sentías la prisa De besar mis labios Con tanta ansiedad Recuerda yo fui el primero En enamorarte De tantas cosas Yo fui el quien quiso enseñarte Si ahora vieras Que mi cama no ha de olvidarte Hoy que no estás Málida me hará Málida me hará Tiernas caricias Esas que me dabas mientras platicabas con esa sonrisa Las que a mi me dabas siempre cuando a solas ya sentías la prisa De besar mis labios con tanta ansiedad Recuerda yo fui el primero en enamorarte De tantas cosas yo fui el quien quiso enseñarte Y ahora dirás que mi cama no ha de olvidarte Hoy que no está, falta me harás Ya me voy Me voy por rumbos distintos a navegar Con mi vida derrotada por una hembra Que no supo darme amor Ya me voy Solo, solo Por el mundo Recordando Las caricias Que me dabas Que se quedan Plantadas al corazón Por donde vaya Yo miro tu hermosa cara Y aunque logres Y aunque logres Desacarte De mi mente Nada basta Nada ayuda A mi corazón Nada ayuda Para aliviar A mi alma Y mi corazón No hay Música Ya me voy contemplando si regreso para intentar de curar a mi alma herida con la esperanza de que me vuelvas a amar Por donde vayas yo miro tu hermosa cara Y aunque logre de sacarte de mi mente Nada basta, nada ayuda a mi corazón Nada ayuda para aliviar a mi alma y mi corazón Nada ayuda a mi corazón Y aunque logre de sacarte de mi corazón Esta humilde serenata yo te vengo a dar Con este ramo de flores te vengo a adornar Mi amor abre tu ventana pa' oírme cantar Tal vez a tu alma esta noche podré conquistar Con mi corazón en mano te vengo a brindar El cariño que te ofrezco nunca faltará Aunque critique la gente que no durará No me importa lo que digan yo te voy a amar Si son semanas o meses no me va a importar Aventuras en tu cuerpo te voy a adornar Y si el queso pasa en años a tu lado está Hasta la muerte prometo dejarte de amar Somos los hijos de García Con mi corazón en mano te vengo a brindar El cariño que te ofrezco nunca faltará Aunque critique la gente que no durará No me importa lo que digan yo te voy a amar Si son semanas o meses no me va a importar Aventuras en tu cuerpo te voy a adornar Y si el queso pasa en años a tu lado está Hasta la muerte prometo dejarte de amar Hasta la muerte prometo dejarte de amar Ya, ya, ya...